hola así que quieres liberar la playstation 2 cualquier modelo esta es la fat y la slim quieres aprender a cómo jugar juegos por usb tener aplicaciones y más desde el vídeo indicado yo soy alruendo y hoy te voy a enseñar a cómo dejar tu playstation 2 perfecta lista para jugar para hacer de todo lo que tú quieras y revivirla antes que nada recuerda suscribirte al canal dale like al vídeo y comentar cualquier cosa porque eso nos ayuda mucho la meta es llegar a si mis suscriptores no importa con este vídeo y pues nada necesitaremos lo siguiente presta mucha atención para que esto funcione una memoria usb no importa el tamaño yo te recomendaría más de 32 gigas máximo 250 300 hasta un disco duro se puede formateada en fat32 no siempre no es un formato indicado para estos archivos si tu memoria es más grande pronto de un vídeo sobre cómo formate en fat32 porque a fuerza debe ser ese formato fat32 memoria usb ok número 2 conexión internet computadora obviamente en todo porque ocuparemos el regalo especial que mucha gente ya sabe en este canal ya es algo muy especial y si eres nuevo aquí damos un regalo especial para tu memoria tu computadora o lo que ocupes tú sabes a qué me refiero con regalo no si los archivos necesarios y luego esto es muy muy importante una memory card pero no cualquiera una que tenga instalado free macbook que es free macbook si no sabes que es free macbook aquí te dejo un vídeo aquí yo hice un vídeo short te tomo un minuto verlo para saber qué es free macbook si no tiene tu memoria free macbook compra una donde quieran las venden donde quiera puede que tengas una y no lo sabes igual te voy a enseñar qué es esto aquí para que no tengas miedo si eres nuevo en esto con esto necesario y la computadora y todo listo vamos a empezar por pasos pues primero vamos a insertar nuestra memoria con free macbook a la playstation 2 y vamos para allá esto es lo que tienen que ver el free macbook si tiene el logo de free macbook ya la armaron y aún así van a poder entrar al sistema sin ningún problema como pueden ver el sonido es hermoso vamos a entrar y esto es lo que va a ver en su free station 2 en su memory card en este caso yo tengo aquí juegos cv cr y el configurador si tienen más cosas no hay problema vamos a poner nuevas cosas y quitar esto pero esto lo necesario y antes de empezar cualquier cosa vamos aquí al navegador y vamos a averiguar cuánta demora tiene la memory card en este caso aquí tenemos la nuestra y aquí en la izquierda pueden ver los kilobytes libres aunque tenga aquí tengo 8 megabytes libres ok con eso basta no hay problema lo que no ocupen voy a borrarlo en este caso hay cosas que no ocupo voy a borrar en el paso número 2 vamos a ocupar nuestra memoria aquí tengo yo una de unos 32 gigas ok esta la voy a necesitar para hacer todo esto vamos a introducirla a la pc y vamos a lo siguiente juntos vale lo que quiero hacer ahora es aquí tengo la memoria usb pero voy a formatearla para hacer todo lo preciso ok que pueden ver 30 gigas vamos a dar aquí en los valores y vamos a dejar así con el nombre que quieran ok pero tiene que ser en 32 ven para 32 determinado iniciamos el formateo si listo vamos a formatear y listo formateo completo que vamos a ocupar ahora que no hay nada en la memoria pues esto es muy simple como ustedes saben aquí ya está el regalo lo pueden ver pues a cerca de 200 megabytes yo lo voy a descargar y descomprimir en la computadora todo el mundo tiene que saber no lo descarga y se preguntan cuál es la contraseña como en todos los vídeos aquí está mi instagram ahí está la contraseña del regalo ok saben cómo conseguirlo está en la descripción del vídeo nada más sigan los pasos que están apareciendo en la pantalla tienen que suscribirse al canal porque es necesario seguirme en instagram que está la contraseña y para que se den cuenta de otros vídeos que voy a estar subiendo y más cosas sobre mí y pues seamos a mis buenos amigos así y luego sale el enlace para que puedan conseguir el regalo así de fáciles y aquí está la contraseña en mi instagram ok y no saben dónde esté porque la gente es medio mensa que no sólo está la contraseña en este caso está aquí mi perfil y pues ahí está la contraseña no voy a decir nada más ustedes síganme y la van a ver continuamos con esto y ahora que tenemos el regalo descomprimido en la computadora vamos a ir para allá y esto es lo que va a salir en el regalo son tres carpetas que vamos a ocupar primero programas para pc este déjalo aquí en la computadora regalo para usb mercad y este regalo para los subs vamos por partes primero los formas para pc estos son programas que se pueden usar uno es para portadas y otro para juegos por usb ok vamos por partes primero lo primero vamos a hacer una carpeta que se llama regalos para usb mercad aquí mismo todo esto que están viendo justamente aquí vamos a enviarlo a nuestra usb recién formateado ok vamos a esperar que se pase no es mucho cosa y esto es necesario que todos se pasen para 32 listo ahora que ya está pasado todo vámonos a quitar la memoria y vamos a meterla a la playstation 2 que tenemos y así de fácil voy a ponerla a la consola que vamos para ya regresando a la consola estos pasos son muy importantes y prestar mucha atención a lo que voy a decir ok vamos a bajar hasta el free macbook configurado todo lo tenemos obviamente viene de default sino pues no podemos tener el free macbook nos vamos a estar con el botón x ok a por sí que cargando en este caso no parece nada pero descargando y va a salir esta pantalla ok que vamos a hacer vamos a entrar las opciones para esto el botón x y aquí estamos tengan cuidado con lo que estamos a punto de hacer ok primero vamos a ver aquí en lo h mf font ms 0 que significa cargar configuración desde la memoria 0 o sea el lugar donde está y ahí está el cuerpo de marcar en el puerto primero ok ahora vamos a bajar aquí a con fin o ss de 6 opciones que significa configurar las opciones del free macbook en el menú que acabamos de ver esto es muy fácil si me siguen entramos con el botón x como puede que varias opciones aquí en configure item 1 2 3 pues son acciones que salen en el menú algunas no salen algunas y por ejemplo hay algunos que salen con juegos usb ok aquí tengan esto puesto con juegos usb yo lo voy a cambiar el nombre para cambiar el nombre es con el círculo juegos y yo le voy a poner con espacio con él con el cuadrado con espacio y voy a poner juegos playstation para que sea bonito dejen lo escribo listo ya lo escribí y algunas demoras tienen el famoso o pl que es el programa para abrir archivos pero no tienen muy viejo pero yo les regale uno nuevo que vamos a quitar primero esto vamos a limpiarlo con círculo esto que no ocupamos aquí y en el primer patch vamos a poner aquí x y vamos aquí en más más es nuestro usb masivo y por encima más y aquí pueden ver todo lo que pasamos vamos primero a la que dice aplicaciones ruendo obviamente y aquí vamos a poner que dice o pelé leer juegos por usb vamos a bajito y aquí que está en rojo vamos a dar ok con la x y aquí ya está regresar ok vamos a agregar más cosas vale vamos a poner donde no haya nada aquí en 5 aquí no hay nada no así que en el 5 está bien ok igual a x y aquí vamos a poner en el patch número 1 vamos aquí aquí nos marca justamente a la x para estar al menú vamos a poner que les parece el launch el el gestor de archivos ok aquí lo pongo lo pongo como la pulsa ahorita ahí está y de nombre vamos a ponerle gestor cualquier cosa ok y así vámonos primero aquí ok nos falta otro más aquí en el 6 donde tengan espacio en el 7 vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí y vamos a poner el cms que es para contenido multimedia en este caso vamos a entrar y aquí van a poner el archivo sm.elf el elf es el archivo con el cual lee cosas el play 2 vamos a ponerle aquí y de nombre vamos a ponerle ahí como multimedia lo que quieran ahí de multimedia listo ya le puse multimedia le damos a ok y return y vamos a poner uno más aquí donde tengamos espacio en el 7 vamos al patch número 1 regresamos a la carpeta aquí y vamos a poner por último el test de control ok aquí está el idz test punto el vez saben y el nombre vamos a ponerle test de control y esto ya lo escribí ahora vamos a darle aquí en ok listo ya está puesto y regresamos a nos falta uno verdad si vamos a ponerle aquí menos dejo espacio name y vamos a ponerle aquí no sé primero apagar ahí le puse apagar consola y vamos a poner el directorio como es patch regresamos a la parte de atrás y vamos a poner aquí apagar consola que tenemos uno de hecho off aquí está el punto del listo regresamos y ya con todo esto listo piense que eso esté tal cual como tengo aquí en el tc on on off off y así ok vamos de aquí en return y vamos a darle en save para reservar todo lo que hicimos a nuestra memoria que ya está 6 en la memoria memory card salimos y vamos nos regreso al menú para ver cómo quedó listo regresamos y aquí está los prestación que estar multimedios de control de pagar consola y el filmado porque ya tenemos nuestra memoria personalizada con los directorios que pusimos y bueno hasta aquí vamos a dejar este vídeo de configuraciones para nuestra play 2 que tiene free macbook después ha gustado mostrarse presiones listas y en el siguiente vídeo voy a enseñarles cómo pasar juegos como instalarlos para memorias usb porque es un archivo muy importante que hacer ok para el siguiente en la que al vídeo comenten inscribirse al canal que todo esto es para ustedes contraseña y se la sabe dónde está todo lo demás ya se la saben vamos a la próxima y adiós bye bye en el siguiente vídeo bye